Música Rogaban porque un buen samaritano les tendiera una mano Nelson Zelaya lleva 5 años cargando con la pesada cruz de la pobreza y enfermedades de sus hijos A veces no me daban la insulina, solo me daban la receta Pidió ayuda a través de código 21 y sus ruegos fueron escuchados Junto a las hermanas Chen Guerra regresamos a la humilde casa de los Zelaya en el cantón San Antonio de Cojutepeque Con una sorpresa entre manos Muchas bendiciones por lo que han hecho Gándales a ellos una gran bendición porque vinieron de lejos A ellos también y del canal de 21 también que vinieron otra vez a dejar estos víveres Es como un maná caído del cielo Se trata de varias cajas con víveres que sobrepasan los 100 dólares Una dotación que por varios días aliviará sus necesidades Tiene muchas propiedades, tanto que le desintoxica el cuerpo, le limpia los riñones Le ayuda al buen funcionamiento del páncreas que es lo que le produce la insulina La diabetes estaba acabando con la vida de Luisito Así que Ivonne Chen le donó un té a base de hierbas cortadas en su país natal, China La familia Chen no solo los ayudó con comida, sino que les trajo desde un país oriental Una medicina natural que según ellas podría ser la solución para las enfermedades del pequeño Luis Según Chen, con dos tacitas diarias de esta bebida, los niveles de azúcar de Luisito se pueden normalizar Ambas se comprometieron a darle ayuda económica y un galón de té semanal Hasta que las enfermedades se esfumen Liliana Díaz, Código 21 Liliana Díaz, Código 21